Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este vídeo vamos a ver el top 7 de mejores marketplace para comprar, vender, crear NFT, tokens no fungibles para este año 2022. En base a los datos que tenemos, las estadísticas, vamos a aprender muchísimo de estos últimos años 2020-2021 que fueron furor, el gran éxito de los NFT. Esta tendencia imparable acá también en la comunidad emprendonautas. Así que vamos a ver todo y muchos datos de color ahí para que puedas tomar la decisión de cuál es la mejor plataforma, la mejor vidriera para tu arte digital, para tus coleccionables, para lo que sea que estés creando que quieras ofrecer al mundo o también comprar y coleccionar NFT. Así que antes de empezar, como siempre, dale un fuerte like a este vídeo y suscríbete a Emprendo Libre porque tenemos contenido de alto valor y calidad todas las semanas y ahora sí, vamos con todo. Empezamos el top 7. El top número 1, empezamos con el más grande, el más capo, el mejor del mejor de todos los tiempos, OpenSea. No hay otra plataforma. Tiene un volumen transado total en toda su historia de 22.7 mil millones de dólares. Increíble. ¿Cuál es el gran fuerte de OpenSea? ¿Qué tiene? La red de Ethereum, que es la número 1 en cuanto a NFT. Es pionera también en los smart contracts y permitir estos tokens no fungibles con el estándar ERK 721 y el ERK 1155. Así que eso es indiscutible. Para que tengas una idea, tiene más de 1.300.000 usuarios activos. Es muy fuerte. La segunda comunidad más grande en cuanto a usuarios, cantidad de usuarios, la más grande en cuanto a volumen transado, volumen tradeado, comprado, vendido. Increíble los NFT. Y en promedio, el precio promedio de un NFT en OpenSea son 948 dólares. Algunos, por ejemplo, los monos estos aburridos, Board, Ape, Yacht Club, han salido, han costado 500.000 dólares fácil. Pero bueno, en promedio 948 dólares es el número. Y acá tenemos la plataforma que podemos hacer de todo. Tengo una lista de reproducción de OpenSea, tutoriales paso a paso. La gran ventaja es que tiene la red de Ethereum y la red de Polygon, que es capa 2. Y esa red es sin costo. Realmente no se paga nada. Emití un NFT, lo creé, lo puse a la venta y también ya lo vendí en la red de Polygon, acá en OpenSea. Así que tengo una lista de reproducción con todos esos videos y muchos tips. Cómo poner los royalties, cómo cobrar derechos, las regalías cuando vendas tus NFT de por vida, cómo ir configurando muchas cuestiones para que se puedan vender, consejos, todo eso. Te recomiendo mi lista, que te la dejo por acá. Es muy importante que lo veas. El puesto número 2 lo tiene el que tiene mayor volumen transado, ahí que le está pisando los talones a OpenSea. Estamos hablando de LuxRare. Este es el sitio web, luxrare.org. Quiere ser el competidor directo. Ha crecido muchísimo estos últimos meses. 2022 le está robando, de hecho, porción del mercado a OpenSea. Tuvo una estrategia recientemente, febrero de 2022, muy agresiva de financiar, de subsidiar los costos del gas en la red de Ethereum para aquellos usuarios de NFT que quisieran pasarse de OpenSea a LuxRare. Eso ocurrió. Ellos estuvieron haciéndose cargo de ese gas, de las transacciones. Pero tiene una limitación porque, a diferencia de OpenSea, que tiene la red de Ethereum y la red de Polygon, que es gratuita, Polygon sin costo, es muy económico, no te sale nada hacer, nada, básicamente. Es buenísimo. En cambio, LuxRare tiene solo Ethereum. Entonces, ojo con eso, porque hay siempre que pagar los gas fee. Si bien cada tanto sacan alguna promoción agresiva para capturar más usuarios de mercado, le está pisando los talones en estos momentos con un volumen total transado de 17 mil millones de dólares, cerca de los 22 mil millones que tiene OpenSea. El costo promedio es mucho más inferior. Estamos hablando de 300 dólares por pieza en promedio. Hay algunas que salen miles de dólares, otras quizás decenas de dólares. Entonces, estamos hablando de 200, 300 dólares por unidad. En cuanto a usuarios, es muy poca la cantidad que tiene LuxRare. Estamos hablando de 43 mil usuarios activos, a diferencia del más de 1.300.000 que tiene OpenSea. Pero bueno, acá tenemos esta posibilidad de LuxRare para el que le interese pagar quizás los altos gas fee que tienen y todo eso. Tiene colecciones muy grandes. Las típicas las vemos en todos lados. Los CryptoPunks están en todos lados. Los monos mutantes, estos simios mutantes del club de yate. BeFriends, Asuki. Bueno, estos grandes que están en todos lados. Existe eso, ¿sí? Para comprar estas obras carísimas las podemos conseguir quizás desde el punto de vista del creador o el que recién empieza o el emprendedor. Es un poquito más caro, así que vamos a ver otras opciones. En el puesto número 3 tenemos a Rarible, Rarible.com. Hice un tutorial paso a paso de este fabuloso Marketplace, así que lo podés encontrar. Acá también te lo puedo dejar. Y si no, al final del video, seguime porque tengo una recomendación de oro que va a ser muy importante, de mucho beneficio para que te puedas beneficiar, nutrir, aprender y ganar con toda esta información. La ventaja de Rarible, bueno, acá tenemos varias de sus obras. Tiene quizás las que decimos siempre, ¿no? Azuki, los monos, todos estos están en todos lados. Están en todos los Marketplace, los grandes. Es así, ellos pagan el gas, ningún problema, y se posicionan. Y tienen comunidades muy fuertes en todas las redes sociales. Acá, bueno, también vemos las Hot Collections, por ejemplo, The Sandbox Lands, las tierras de Sandbox, de este metaverso, este juego. Están acá en Rarible, BeFriends, los CryptoPunks, Rapp. Bueno, tenemos de todo, ¿sí? Lo podemos ver. Y lo interesante es que podemos, quizás, no pagar el famoso gas, porque, o sea, tiene la red de Ethereum, pero también tiene la red Tezos, Flow. Entonces, estas redes son mucho más económicas para lo que es emitir NFT, crearlos, mintiarlos, todo eso. Así que, bueno, podemos elegir acá la red. Es el de los más completos en cuanto a redes. La mayoría tiene Ethereum. Ethereum o Polygon, como OpenSea. En el caso de Rarible, Ethereum, Tezos y Flow. Eso me parece buenísimo. Un dato de Rarible tiene un volumen total transado de 292 millones, ¿sí? Al momento de hacer este video. Como ves, estamos lejos de los miles de millones del top 1 y 2, pero no se queda atrás. Realmente es muy útil y tiene su volumen y se ha mantenido los últimos años dentro del top. Veamos ahora el cuarto lugar. Estamos hablando de Axie Infinity, que tiene su propio Marketplace, pero para vender sus propios NFT. O sea, estos monitos, estos Axie, que son como Pokémon parecidos, se crean en los juegos y los podemos vender, revender, hacer lo que queramos en este mercado secundario, en este Marketplace de Axie Infinity. No sirve para crear NFTs coleccionables de otras cosas o el criptoarte, no. Es solo para los juegos. O sea, una utilidad real, un uso real. Por eso tiene la comunidad más grande actualmente. La cantidad de usuarios de Axie Infinity sobrepasa al líder, al número uno que es OpenSea. Estamos hablando casi, ya están llegando a 2 millones de usuarios. Increíble. Es la plataforma número uno en cantidad de usuarios. No así en ingresos. En ingresos estamos hablando de 4 mil millones total volumen transado acá en este Marketplace. 4 mil millones es bastante. Todavía es un número elevado, está en el top. Todavía lejos del líder de OpenSea de los 22 mil millones de dólares. Pero bueno, como vemos, tenemos de todo acá y esto va creciendo. Acá lo podemos ver en las últimas 24 horas. La cantidad, por ejemplo, ¿sí? Un millón 430 mil transados en Ether. Cantidad de Axies vendidos. Podemos ver las estadísticas de los últimos siete días, 30 días. Los tipos de Axies, las características, todo. Realmente es de la comunidad y de los juegos Play to Earn que han tenido un éxito enorme en 2021 y lo van a seguir teniendo porque están construyendo fundamentos muy sólidos y usando a los NFT como piezas centrales para crear y distribuir valor en esta comunidad digital. El puesto número 5 lo tenemos Binance NFT. No podía quedar afuera, lógicamente. El exchange número uno con mayor liquidez del mercado. Tiene también acá de todo. Hay gamings, hay egos, initial game offerings, o sea, juegos que salen nuevos y están buscando financiamiento. Se pueden conseguir acá en este marketplace. Tenemos mystery boxes, tenemos colecciones especiales de Binance. Realmente hay de todo. Por ejemplo, los Dodo. Sí, hay proyectos. Dodo es un proyecto que habíamos hablado acá en el canal hace como un año atrás. Si no viste el video, míralo. Es dentro de las DEFI, finanzas descentralizadas. Dodo es como un intercambio, te permite hacer varias cuestiones. Y bueno, están los Dodo Minions. Entonces, hay muchos proyectos que son de Binance Smart Chain, que sacaron su propia serie de NFT y están acá también. Quizás a diferencia de los líderes, no tiene estas colecciones, los monos, lo que decimos siempre. Tiene mucho quizás más fandom, tipo anime, otro tipo de estética de coleccionables. Las podemos ir viendo acá. Bueno, ahí había unos monos y están los monos aburridos también, o monos raros. Pero bueno, es el líder. Si no tenés cuenta en Binance, es importante que tengas cuenta para poder participar acá de los Binance NFT. Así que te dejo mi enlace para que te abra ya mismo una cuenta. Y si estás comprando y vendiendo, haciendo trading, te ahorrás de paso un 5% en comisiones de compraventa de por vida, acá con el enlace de la comunidad Emprendo Libre. En el puesto número 6 tenemos a SolanaArt.io. Sí, es el número 1 de la red Solana. El mercado NFT dentro de la blockchain Solana tiene un volumen mucho más bajo a los líderes. Estamos hablando de 32 millones de dólares, sí, que se han comprado, tradeado en NFT. Comparado a los miles de millones queda atrás. Es uno de los marketplace más chicos, pero ha ganado mucha atracción en los últimos meses. Fines 2021, principio de 2022, viene creciendo muchísimo este marketplace en Solana y tiene sus propias colecciones también, sí. Las podemos, bueno, ver acá, por ejemplo, está esta Autory, que es exclusiva. Bold Butchers, también exclusiva de SolanaArt, The Gods. O sea, es distinto, sí. Acá tenemos, bueno, las estadísticas, el total volumen en Solana. O sea, venimos hablando que cada uno tiene su red. Los principales tenían Ethereum, este no tiene Ethereum, es Solana. Solana es como un competidor de Ethereum, lo hemos analizado acá en el canal. O sea, cada marketplace, según en la red que esté, tiene la propia criptomoneda de esa red. Por eso vamos haciendo siempre hincapié dónde están esos marketplaces para saber qué criptomoneda es la que hay que tener para poder participar. Yo no puedo entrar a SolanaArt con Ethereum. Imposible, no se puede. Tengo que tener Solana, el token Sol, y de esa forma puedo comprar, vender, crear, hacer lo que quiera con los NFT. Vemos que tienen su propia estética también. Cada uno es diferente. Sí, están los Solpunks, como tenemos los Cryptopunks en Ethereum, muy conocidos de hace muchos años. Acá están los Solpunks, sí. Bueno, tienen su volumen tradeado. Acá los monos estos también tienen sus monos, pero propios de Solana. Le bueno, es otra opción, quizás mucho más económica para emitir, para crear un NFT, la opción Solana, que la red de Ethereum. Pero es más exitoso Ethereum, sí, porque ya tiene su renombre, tiene su reputación, tiene sus años de trabajo y hay mucho más volumen tradeado. Hay más compradores, vendedores en los marketplaces de Ethereum que en esta plataforma. Esta plataforma de NFT es de las más económicas. Podés generar un NFT con centavos de dólar realmente a través de la moneda BNB, que es Binance Coin. Y bueno, acá tenemos, quizás no tiene tanto volumen, podríamos decir, tanto usuarios. Es de los marketplaces más pequeños, pero sirve igual. Sirve para crear, para vender. Podemos ver acá las obras que tienen. Ya son obras de artes, es distinto. Bueno, los top coleccionistas. Cada uno tiene una estética y apunta quizás a un público diferente. Acá podemos ver los artistas, sí, los mejores artistas de Bakery Swap. Así que bueno, podés encontrar así los Binamon, por ejemplo, de esto, de esta red. Y hay un montón. Es para explorar, tomarte el tiempo y ver qué obra querés comprar, apoyar o cómo podés crear el tuyo también. Siempre conectamos la wallet. Lo lindo, lo que te puedo decir de todas estas que analizamos ahora, todas se pueden usar con Trust Wallet. Sí, es la wallet que venimos usando acá en Emprendo Libre para crear nuestros NFT, para hacer los tutoriales, todo. ¿Por qué no digo Metamask? Porque Metamask, bueno, sí, sirve, hay que configurarla. Además, tiene la red de Binance, Ethereum y otras. Pero Trust Wallet es mucho más fácil de usar. A través de la opción Conectar Wallet, Wallet Connect, pones Trust Wallet y listo. Ya estás participando, pues ya tiene todo integrado, no tenés que configurar nada y podés usar todas estas. Así que la verdad que está buenísimo. Así que bueno, te recomiendo mi lista de reproducción, finalmente, de NFT. Acá tengo todos los tutoriales paso a paso de cada plataforma para que puedas crear, vender, publicar y todo eso. Tenemos tutoriales de NFT, tutoriales también hasta de Enjin, de Rarible que te comentaba recién, la habíamos puesto en el puesto número 3. Rarible y bueno, Sota Finance, Eternity. Hay muchas más que quedaron por fuera del top, pero tenemos acá también tutoriales. Así que te recomiendo esta lista, te la dejo acá al final de este video para que la vayas viendo y te nutras constantemente porque acá estamos para eso, para ayudarnos, para crecer entre todos en este apasionante mundo de las criptofinanzas. Por último, recordá seguirme en mis redes sociales oficiales. Siempre reitero esto, yo no sigo a nadie por privado, no me comunico con ustedes por privado. Ustedes me pueden seguir y ver cuáles son mis redes oficiales acá en mi sitio web emprendolibre.com. Tienen mis enlaces a Twitter, a Instagram, a Telegram, mi Spotify, podcast en Spotify. Bueno, este canal de YouTube, obviamente, The Only One. Y Patreon. Podés sumarte a Patreon si necesitas asesoría, chat privado, videollamadas. Hacemos también Zooms exclusivos todos los meses con la comunidad VIP de Patreon y la de Full Access. Así que podés sumarte ahí y vas a encontrar muchísimo contenido exclusivo de calidad que no es público y está en Patreon. Así que te espero en Patreon porque ahí estamos transformando vidas y creciendo entre todos. Así que bueno, dicho eso, lo último mis cursos. Si querés seguir aprendiendo más, si esta información te parece de valor, imagínate todo el potencial, todo lo que podés crecer y aprender y ganar con mis cursos online, que tengo tres. Bitcoin y criptomonedas para principiantes, ¿sí? Este es básico para aprender fundamentos y cómo operar. El curso freelance, cómo lograr tu libertad financiera con estrategias, casos prácticos y mi experiencia para poder vivir de las cripto. Y el curso pensar, tradear, ganar para aplicar análisis técnico y poder hacer trading. Así que te espero también en mis cursos. Te dejo todos estos enlaces de valor de mis redes y los cursos, como siempre acá en la descripción de este video. Así que míralos, pegate un paseíto por ahí. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya ayudado este top a decidirte, a ver. Así que me dejas en los comentarios si es que ya tenías alguna experiencia en alguno, ya sea positiva o negativa, cómo te fue en estos Marketplace, dudas, también lo que sea. Estamos en la comunidad Emprendolibre para ayudarnos entre todos los emprendonautas a despegar a la luna. Y ahora sí, hasta la próxima.